Hace poco estaba haciendo una animación, vamos a una animación, estoy haciendo un proyecto en el que quería mostrar un poco cómo era una animación desde el Edit Mode, pero vi rápidamente que desde el Edit Mode no podemos insertar keyframes, así que vamos a ver un addon que viene dentro de Blender y que nos permite hacer esto, así que vamos para allá. Directamente dentro de Blender me saca aquí un objeto y una curva, básicamente una primitiva y una curva para que veamos el efecto, que se pueda animar cualquier cosa que obviamente tenga Edit Mode, pero vamos, Edit Mode o Weight Paint o muchas cosas, solamente vamos a trabajar con el Edit Mode para que veáis un poco cuál es la idea, así que nos vamos a ir a Edit, Preferencias y bajo Addons tenemos que buscar Anim de animación y All de todo, y este Anim All es básicamente justo eso, aquí podremos hacer diferentes cosas de mes, de lattice, de curvas, todo lo que necesitemos, así que lo activamos y una vez que lo hemos activado vamos a cerrar esto por aquí y si nos vamos al panel lateral N, el que tenemos aquí lateralmente en nuestro viewport 3D, tendríamos aquí varias opciones, pero abajo del todo tendrá que estar Animate y aquí tendremos Animal que viene cerrado, lo desplegamos y podremos hacer eso, selecciones con puntos, con radios, insertar frames, quitarlos, limpiar toda la animación en caso de que la tengamos, pero desde aquí habéis visto según el objeto que yo seleccione también me da más o menos opciones según el tipo de geometría, pero aquí yo ya si me voy al Edit Mode, voy a aseguraros de estar en el frame 1 y lo mismo que teníamos en animación, yo tendría que seleccionar todo e insertar un primer keyframe para que todos estos puntos se guarden y habéis visto como aquí en el timeline me ha añadido ese frame, yo podría irme aquí y decirle que hasta aquí, voy a transformar un poco esto en Edit Mode y quiero que esto sea así, quiero que esto vaya por aquí, esto se escale hacia abajo, todo. Movimiento, rotación y escala, eso, aseguraros, volveríamos a seleccionar puntos porque recordad que estamos guardando puntos y le damos a insertar de nuevo, pues aquí tendríamos ya nuestra animación, pero lo único eso desde el Edit Mode nunca la vamos a ver, así que tendríamos que volver a Object Mode con tabulador y desde aquí ya tenemos nuestra animación hecha, ¿vale? podríamos hacer lo mismo con la curva, vamos a hacerlo, selecciono mi curva, Edit Mode, seleccionamos todo, insertamos un keyframe, solo con selección only y con puntos, lo ponemos por ahí y por aquí lo mismo, vamos a mover este punto, lo escalamos, este por aquí lo vamos a escalar también, lo rotamos, volvemos a seleccionar todo e insertamos nuestro keyframe, así que voy a bajar esto hasta 60 frames y ahora mismo ya estaría, ya podría cerrar mi panel N, irme a Object Mode, centrar esto en mi escena y ya tendríamos aquí la animación de estos dos objetos, sus parámetros, su Edit Mode, sus puntos en este caso que estamos haciendo desde el Animal, habéis visto solo puntos, pero podríamos hacer radios, shape, tilt, veíamos en el cubo, tenemos mil opciones más, UVs, con los crease, con los bevels, pero ahí tenéis la opción de cómo animar desde el Edit Mode para el que lo quiera, o para mostrar trabajos, o para mostrar evoluciones, o si no queréis hacer shake keys, o no queréis hacer animación, esta es una manera bastante vasta, pero funcional para hacer este tipo de ejemplos, así que os lo dejo por ahí, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.